Hola amigos les saluda su amigo el paletas aquí de nuevo con un videito más, resulta amigos que me encuentro en mi nuevo hogar, así es amigos bienvenidos mi casa es su casa, es increíble como cambié de hogar tan rápido, estoy preocupado no he comido nada por eso no pude subir video, pero aquí sigo amigos a continuación les platico que me sucedió, de mi prima cookies no me pregunten nada porque no se nada de ella lo que si les aseguro que me chilla la tripa y la ardilla, ni se diga válgame dios amigos, no he podido dormir no se que hacer amigos, tal vez llegando al millón de suscriptores pueda salir de aquí y pagar mi fianza así que no se hagan patos y suscríbanse a mi canal, un consejo si les doy portense bien, no le deseo a naid y en esto ni a mi primo cuco. Ay, atrapada, ay ayuda, ayuda. Pero que dices tío si igual estoy aquí a un lado de ti compartiendo la celda. Como así, primo y si estás aquí entonces donde está la prima. Tu prima se tuvo que casar con uno de la copel. Chale primo que mal por ti. No que mal y que nada hasta me hicieron un favor primo. ¿Y por qué dices eso primo como te atreves a hablar tan mal de mi prima si ella te abrió las puertas digo la puerta de su casa? Que va a ser primo si yo te cuento lo que hizo el año pasado y los demás años te quedas corto tío. También se ha casado con los de Electra, Famsa, Bodega Urrera y Calimax. Por eso que bueno que estoy aquí y te doy las gracias primo porque sin ti no me hubiese librado de tu prima. Oh primo ahora te entiendo bueno amigos hasta aquí. Ha llegado este vídeo sé que no pude contarles cómo estuvo la cosa así que una disculpa, pero en otra ocasión trataré de ser lo más breve posible. Ahí se ven mis paleteros se lo lavan o se me olvidaba si no fuera mucha molestia. Compartan este vídeo para ver quién se compadece de mí y me mandan un kilo de limón porque ya no aguanto la ardilla. ¿Pero qué cosas dices primo que sean dos kilos así me pasas uno también? Bueno amigos igual yo me despido de ustedes aquí el primo cuco siempre fuertes y con la frente en alto. Por cierto no se preocupen por el paletas aquí yo lo cuido adiós adiós tchao tchao legal gostey. Obrigado por compartir jar un chocolate pra vos.